Actualidad. Aún inmersos en la campaña de invierno, las primeras valoraciones de la campaña de primavera no son nada buenas. El sector espera una reducción de superficie de cultivo en sandía que rondaría el 10%, principalmente en la zona del poniente almeriense. Este cultivo mantendría la misma superficie en zonas de Almería y Níjar. En lo referente al melón, la superficie cultivada sería similar a la de la campaña pasada. Así, las previsiones de superficie plantada de sandía y melón en los invernaderos solares de la provincia de Almería, este 2024 se sitúan en las 8.100 y 2.500 hectáreas respectivamente. La estabilidad en las cotizaciones en los productos de invierno y la posibilidad de entrada de virus en los cultivos de primavera están haciendo que los agricultores del poniente almeriense opten por repetir los cultivos de invierno en primavera. El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto para singles, o parejas, o simplemente amigos, para la familia par, la impar, para el co-living o el co-working, puede ser para urbanitas, o nómadas, o eco-friendly, puede ser hígrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tuvieras, pero es un Mitsubishi.